Estimada audiencia de EPI TV, hasta ahora establecemos el presente contacto en vivo y en directo desde San Fernando, capital del Estado Apure. Hoy se celebra en todo el mundo el Día de la Enfermera y es por ello que vamos a conversar hoy con la presidenta del Colegio de Enfermeras del Estado Apure, Nubia Venero, para que nos informe un poco acerca de cómo está ejerciendo la profesión la enfermera y el enfermero del Estado Apure actualmente en este contexto de pandemia de coronavirus a nivel mundial, cómo en el Estado Apure se está llevando a cabo su labor, cómo está su salario, cómo están sus condiciones de trabajo y cómo justamente en este momento, más que en ningún otro, es reivindicada su labor. Buenos días. Primero que nada, debo felicitar a todo el Gremio de Enfermeras del mundo entero, de Venezuela y especialmente de mi Estado Apure. Ese Gremio de Enfermeras y Enfermeros, luchadores, personas que trabajan por el bien común. Hoy cuando se están celebrando, hoy 12 de mayo, Día Internacional de Enfermería, cuando se está celebrando el Bicentenario de nuestra primera enfermera como fue Florencia Nightingale. Decretado también el año 2020 por la Organización Mundial de la Salud como el año internacional para su conmemoración. ¿En qué condiciones, licenciada Nubia, están en estos momentos desarrollando su labor los profesionales de la enfermería? Usted nos comentaba que había alrededor de 3.000 trabajadores de la enfermería en todo el Estado Apure que actualmente no superan los 1.800. ¿Esto motivado a qué? Bueno, mira, la situación del personal de enfermería en el Estado Apure no escapa de la realidad del personal de enfermería a nivel de toda Venezuela. Para nadie es un secreto la situación que estamos cruzando en estos momentos con lo de la pandemia y con la situación que estamos viviendo en el país. Nuestros enfermeros están trabajando sin el material necesario, el equipo necesario para ellos prevenir, no contaminarse con esta pandemia que estamos sufriendo. No se cuenta con el equipo necesario para ellos hacerlo, sin embargo, ellos están haciendo todo lo posible. Por eso vuelvo y repito, son unos luchadores, unos guerreros y más que todo son muy humanitarios. Porque ahorita en esta situación, cuando no contamos ni con gasolina, ellos se trasladan a los hospitales, muchos de ellos a pies y a veces son regresados o son sancionados porque llegan un poco tarde cuando ellos se están preocupando de llegar a la hora. Más nunca ellos hemos recibido, tengo que decir, no hemos recibido los uniformes. La mayoría de las enfermeras no usan el zapato correcto, ya los zapatos están desgastados iguales con sus uniformes y han tenido que recurrir a otros medios, a otros uniformes que no nos distingue. El que nos distingue a nosotros es ese uniforme blanco. Además de que las enfermeras en el estado de Apure están haciendo gran sacrificio por trabajar cuando aún dejan en sus casas a su familia, muchas veces sin un sustento diario. Pero todo lo están haciendo por el amor al paciente, porque nuestra profesión es una profesión de amor, de pasión por el prójimo. Nosotros, esta es una profesión tan linda que Jesucristo vino al mundo a servir y la profesión de nosotros es una profesión para servir, así como lo inició nuestra primera enfermera, Florencia, donde ella trabajaba con pacientes en la guerra sin tener ningún beneficio. Con respecto a los horarios, ¿ustedes están trabajando lo que llamarían un horario ordinario o por este tema de la contingencia debido a la pandemia, están trabajando con sobretiempo, los pagos, las remuneraciones de su trabajo? Se está trabajando con horarios especiales, o sea, tipo maratones, para que un grupo vaya en un tiempo, se va, descanse en su casa y luego viene otra vez a sustituir a los que están trabajando en ese momento. En cuanto a los pagos, bueno, para nadie es un secreto el aumento que se hizo el primero de mayo, un aumento que no alcanza para satisfacer las necesidades básicas que tenemos como ser humano. Por ejemplo, en el caso de nuestros hospitales en Apure, especialmente el Hospital Paula Costa Ortiz, es lamentable decirlo y muy triste, nuestros enfermeros y enfermeras han cambiado la lámpara de Florencia, ese signo que nos dejó ella, lo han cambiado por las lámparas de los teléfonos, porque muchas veces se va la luz, el personal que trabaja en la noche, para poder cumplir a los pacientes y cateterizar vía, tienen que alumbrar con las lámparas, con la linterna de los teléfonos. Es triste y lamentable, pero sucede así. ¿Por qué se ha disminuido la nómina de los enfermeros y enfermeras del Estado? Usted decía al principio que cerca de 3.000 habían inicialmente y que, bueno, de esos 3.000, por lo menos unos 2.800 estaban registrados en el Colegio de Enfermeras y ahora no llegan ni a 1.800. Bueno, mira, esa es otra situación por la que está pasando el Gremio de Enfermeras. Muchos han tenido que emigrar, todos saben, no es justo repetirlo, todos sabemos la situación por la que están pasando. Se han ido a otros, les han aplicado sanciones, procedimientos administrativos que no van al caso, porque sinceramente quien se quedó ahorita trabajando en nuestros hospitales es por el amor que tiene al paciente, porque no es justificado el sueldo que nosotros obtenemos por el trabajo que realizamos, pero estamos haciéndole el amor al prójimo. ¿Cómo reciben ustedes el día de hoy, Día Internacional de la Enfermera? Bueno, de verdad que no lo recibimos con alegría en el sentido que todos estos guerreros y estas guerreras están trabajando, pero triste porque no tenemos un país como deberíamos de tenerlo, no tenemos cómo cubrir nuestras necesidades, cómo atender al paciente bien, darle un cuidado humano como él se lo merece, no contamos con todo el material médico quirúrgico, entonces no puede ser un día de alegría. La única alegría que tenemos es porque somos enfermeras, tenemos vocación y estamos dados a nuestros pacientes, pero de resto no tenemos que celebrar, que celebramos. Licenciada, el primer caso de coronavirus en el estado Apure precisamente fue en una enfermera, ¿cómo está su salud actualmente? ¿Cómo ha estado haciendo el personal de enfermería con respecto a la prevención del COVID-19? ¿Ha habido nuevos casos en personal de enfermería de COVID-19? Bueno, nosotros no nos enteramos de las situaciones en cuanto al coronavirus por las alocuciones que se hacen a nivel nacional, porque de verdad, como entenderás, son secretos que uno no los puede manejar, porque sí se supo de la enfermera que estaba contaminada, gracias a Dios, ya está bien, pero ¿cuántos casos más hay en el estado Apure? No lo sabemos porque eso es un secreto profesional de la ente de salud. Se dicen que hay varios, pero no lo podemos confirmar. ¿Algún mensaje en especial en este su día? Cómo no. Mi mensaje es a todo ese gremio de personal de enfermería a nivel del estado Apure y a nivel de toda Venezuela que sigamos luchando, que no abandonemos a esas personas que nos necesitan, que llegan a nuestros hospitales con el dolor reflejado en su rostro, con aquellos familiares desesperados, aquellos amigos desesperados, el paciente preocupado por su futuro incierto, porque sabe que cuando llegue al hospital va a tener que recurrir a otros amigos, a personas para que le ayuden, porque si no llevan el material necesario, pues muchas veces el hospital no cuenta con el material necesario. Entonces, imagínate la preocupación, pero por eso es sorto al personal de enfermería a que le demos esa mano amiga, que ellos vean esa cara de ayuda, de sonrisa que tenemos que tener en nuestra cara, porque si un paciente nos llega desesperado y nosotros también estamos desesperados, pues vamos a complicar la situación. Vamos a darle una manito de amigo, vamos a darle un cariño a ese paciente, que eso nos lo enseñaron en nuestra ética profesional. Muchísimas gracias, Nubia Venero, presidenta del Colegio de Enfermerías del estado Apure, quien acaba de exponer, pues, cómo ellos están recibiendo en el día de hoy el Día Internacional de la Enfermería y cómo en el estado Apure, en lugar de celebrar, pues, conmemoran este día con su dedicación, con su vocación a la entrega de los pacientes de las diferentes instituciones de salud del estado, tanto hospitalarias como ambulatorias. Ese es el informe, estimada audiencia de EPI TV, que a esta hora desde San Fernando, en la capital del estado Apure, Venezuela, podemos compartir con ustedes a esta hora del día, en vivo y en directo. Zula y García en el reporte. Volvemos con ustedes. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo, en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Cámara, Panamá, 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 Pan